Realizan coordinaciones ante una emergencia suscitada. Ha ocurrido un terremoto y la coordinación debe dar pronta respuesta. En estos momentos Santa Ana solo nos está reportando afectaciones en lo que es el municipio de Coatepeque, específicamente en una casa hogar de señores de la tercera edad, donde preliminarmente tenemos la información que se encuentran alrededor de 10 a 15 personas de la tercera edad. Entonces allá pues ya se activó, se reunió la comisión municipal, activaron pues lo que es el centro de operaciones municipales, donde están todas las instituciones y a partir de ahí están haciendo todas las acciones necesarias para evacuar a estas personas. Pero se trata de un simulacro realizado a nivel nacional por protección civil para medir capacidad de respuesta. Bueno el propósito de estos simulacros es que a partir de prueba-error, verdad, este es el primer simulacro que se, que el ejercicio simulacro que se hace en cuanto a un terremoto se refiere, verdad. Esto nos va a dar a nosotros las, la muestra, mejor dicho, de toda nuestra fortaleza, oportunidades y de igual forma nuestras limitantes para poder corregir y fortalecer pues nuestras limitantes. Estos ejercicios permiten también hacer estimaciones en los daños ante cualquier emergencia que se presente a causa de la naturaleza. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.